Bueno, estamos presos a responder las preguntas. Antes que nada, quiero expresar mi solidaridad con todos los periodistas presentes por la condena que ha recibido Rajo León de un año de prisión suspendida y el pago de 6.000 soles de... Sí, Rajo León ha sido condenado. En una primerísima instancia, el proyecto se llamaba Cruces porque eran historias cruzadas. O sea, la estructura de que sea una película coral, de que fueran varios protagonistas estuvo desde un inicio, desde siempre. Y hubo una versión, ni siquiera guión, sino del relato, en la que las historias se iban cruzando. Pero después me di cuenta que cada historia, cada personaje tenía una autonomía. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato?